Música Caminamos ahora por las calles de Aruba y especialmente en el distrito de San Nicolás Un distrito que es reconocido por su inmensa diversidad A principios del siglo pasado se comenzó con el negocio de refinar petróleo Muchas personas de diferentes nacionalidades vinieron a este paraíso para trabajar en esta actividad económica Y eso se ve reflejado en muchos aspectos como la gastronomía, como los lugares, la diversión, la cultura misma viva que existe en la isla Hoy recibimos la invitación de Chito Bolívar, una persona que recogió toda esta inspiración de tantos países Y creó en este distrito una forma especial de mostrar el arte Vamos a conocer a ti Hola Chucho, ¿cómo estás? Bienvenido al distrito de San Nicolás y a mi galería Artisa Pues Artisa es la mamá de todos los proyectos y eventos que hacemos en Aruba Artisa significa arte es Aruba Funge como el mamá de todos los proyectos que hacemos Pero también funge como una galería social que es la casa de 18 artistas locales aquí en Aruba Aquí tenemos a Elisa Lishoy Que es uno de los artistas más conocidos en la isla Esos son los tótems de Aruba Si ves sobre las obras vas a ver que esas son las pinturas que vas a conseguir en las cuevas de la isla Tenemos un festival de murales Este es el regalo que la feira de arte deja atrás para San Nicolás Con el mente que un día esa ciudad se cambiará en la zona artística callejero de Aruba Cuéntame de este mural tan espectacular que estamos viendo acá Pues este mural está hecho por un artista internacional de Grecia Su nombre es Insane 51 y él es el único artista analítico en el mundo Tintó una mujer y un hombre tratando de conectarse Entonces aquí tenemos una gafa trella y si ves por el rojo vas a ver que el hombre lo puedes ver completo Pero la mujer solo puedes ver su esqueleto Y si ves por el azul vas a ver que es una mujer completa Pero el hombre solamente es su esqueleto En 2015 yo fui a Bogotá, Colombia por la primera vez Y un día yo estaba sentado en el Transmilenio viendo afuera y comencé a ver el grafiti Y cuando vi el grafiti por la primera vez yo estaba pero por qué hacen esto Por qué esa cosa tan fea Porque el grafiti mayoría de veces es vandalizaciones de áreas Pero después pasando un par de tiempo viendo los grafitis El grafiti cambió en Bogotá en lo que es arte urbano, arte callejero Y comencé a ver los murales y yo estaba como wow ¿Quién hace esto y por cómo? Y después vi un mural que cambió mi vida completamente Era un mural de cuatro plantas altas Allí plasmaron un muchacho que estaba tocando un saxofón Y en el mural estaba escrito arte para la vida Y cuando yo vi eso, boom, me enamoré de lo que es el arte en general Y cuando regresé a Aruba tenía una necesidad de cambiar lo que es el arte acá en Aruba En 2019 fuimos coronados por Fox Magazine como el capital de arte callejero de Caribe Viajando a la carta